Buen día, ¿cómo les va? Gracias por venir, gracias por estar acá. Un día sábado tenemos unas aclaraciones que hacer, que va a estar a cargo de la doctora Mirna Rebotaro. Simplemente son dos o tres puntos y al final yo quiero agregar una cosita muy cortita también, pero para que toda la comunidad esté sabiendo dónde estamos parados, pero todos, la comunidad y nosotros, todos, es que queríamos hablar un ratito con ustedes. Mirna, por favor, buen día. Bueno, buen día a todos, gracias por estar acá con nosotros, ayudándonos a difundir toda la información que podamos llevarles. En primer lugar me voy a referir a la noticia que se publicó ayer, del caso que teníamos como caso sospechoso de coronavirus, un paciente adulto internado en nuestro hospital. Ayer por la mañana llegó el resultado, el resultado del hisopado es negativo. Eso quiere decir que Salto sigue sin tener ningún caso de coronavirus. Por otra parte, contarles que en realidad el paciente ha evolucionado bien de una patología febril y con compromiso cardíaco y pulmonar, que está recuperándose y completando algunos otros estudios, por supuesto, para terminar de saber el origen de su enfermedad. Bien, ustedes habrán visto que en el informe dice tres casos en Salto, y en realidad, yo les quiero contar de dónde sale eso, en realidad, cuando uno consulta la página de epidemiología de la provincia, encuentra que en Salto hay referidos dos casos más, además de los dos que tuvimos. En realidad serían cuatro, los anteriores, el paciente anterior, el paciente pediátrico anterior, este, que sería el segundo para nosotros, y después hay dos más, pero qué pasa, han sido activados el protocolo desde otro lugar, no desde acá de Salto, pacientes que probablemente tengan el domicilio acá en Salto, pero que han sido activados, por ejemplo, en Capital Federal, de los cuales no tenemos noticias y tampoco tenemos resultados. Así que no queda muy claro, eso fue al principio de la pandemia, pero bueno, no son pacientes de acá de Salto. Así que por el momento, seguimos sin casos. Quiero hacer un paréntesis en esto, porque, bueno, el paciente es un señor que trabaja como remisero en el remis azul, por ende, digamos, la gente que trabaja en el remis tuvo que hacer cuarentena, el remis se vio, digamos, implicado en esto y por supuesto afectado, porque, bueno, obviamente siendo un transporte público, vamos a decir, entre comillas de pasajero, bueno, tuvo que cerrar sus puertas, pero no sólo por eso, sino además por todo lo que ya sabemos que ocurre en nuestra ciudad, donde nos conocemos todos, donde, digamos, hay muchas cosas que se dicen, hay muchas cosas que se escriben y hay muchas cosas que se publican, que a veces son verdaderas, otras veces son falsas. Y la verdad es que tanto los dueños del remis como por ahí la gente que ha trabajado en el remis se ha visto afectada por los comentarios, por cuestiones falsas y la verdad es que nosotros lo que le queremos pedir en nombre de la comunidad es disculpas, ¿sí? No desde las autoridades, digamos, no hemos tenido con ellos ninguna actitud así, pero la comunidad sí. Así que, bueno, vayan nuestras disculpas, el remis tiene la autorización de volver a trabajar, sus remiseros y la gente administrativa del remis han guardado la cuarentena en estos días y ninguno hasta el momento ha presentado síntomas y siendo que el paciente es negativo, automáticamente están habilitados a volver a su trabajo, cuidando, sí, el aislamiento social. O sea, si yo soy un remisero, voy, trabajo mejor y me vuelvo a mi casa y sigo haciendo mi aislamiento social. Y el otro punto que quiero remarcar es el uso del tapabocas o del barbijo. ¿Y por qué lo quiero remarcar? Lo quiero remarcar porque primero es lo que sugerimos la semana pasada en la conferencia de prensa, les dijimos que iba a ser obligatorio el uso de barbijo para entrar al hospital y por ende lo que hicimos fue, bueno, confeccionar un montón de tapabocas para la gente que debía ponérselo cuando entraba al hospital y descartarlo cuando se fuera. Bueno, de esos barbijos que hicimos y que utilizamos no quedó ninguno, toda la gente se los llevó, nadie lo devolvió, o sea que no lo pudimos reutilizar, para que no tenemos más. Vamos a apelar entonces a la población, obviamente el que se llevó el barbijo lo lavará y lo traerá puesto, y el que no tenga va a tener que entrar al hospital con la cara cubierta, nariz y boca cubierta. Entonces, lo que yo les voy a mostrar son algunas formas en las cuales ustedes se pueden tapar la nariz y la boca, porque vuelvo a decir, todo lo que pasa con el coronavirus no está en los libros de medicina, se está escribiendo, se está escribiendo a medida que lo transitamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar medidas que han tomado otros países y que les ha ido mejor que si no lo usaron, y es justamente el uso de tapabocas, o mascarilla facial. Barbijo, le decimos, dejamos el término barbijo para los quirúrgicos, los que usamos nosotros para atender pacientes. Bueno, entonces, ¿de qué forma podemos taparnos la boca? Bien, ella me va a asistir. Una de las formas más sencillas de taparme la boca, ahora sobre todo que viene el invierno, son estos pañuelos que uno los ve mucho en la gente que usa motos. Entonces, ¿qué debería yo hacer con este pañuelo? Lo que puedo hacer es abrirlo, hacer un triangulito, abrirlo, le pongo una servilleta, y ya estoy cubierto. Estoy cubierto, no tengo frío, y por otra parte, esto me permite respirar bastante bien. Ahora les digo por qué les estoy diciendo. Bueno, esta es una forma. La otra forma es, como ya hay muchos tutoriales y videos, con el pañuelito, en este caso es un pañuelito de seda, podría ser un pañuelito de algodón mejor, porque la tela, digamos, es mucho mejor. Lo que hacemos es ponerle una servilleta, lo doblamos, lo volvemos a doblar, ¿sí? Y ahora tenemos que usar los elastiquitos. ¿Qué hice yo? ¿Qué hizo mi hija, en realidad, en casa? Cortó una media. Agarró una media, la cortó y con eso hizo las colitas, ¿sí? ¿Por qué colitas y no banditas? Y las banditas son chiquitas, son muy finitas y ajustan demasiado. Entonces, estas, son suavecitas, lo que hacemos es esto, por el otro extremo, hacemos lo mismo, y las doblamos, ¿sí? Y yo tengo armado mi tapabocas. Me tapa la boca, me tapa la nariz y respiro. Les diría que muy bien, ¿sí? Bien. Perfecto. La otra es una bufandita. En vez de ser un pañuelo grande, la bufandita, hago lo mismo, ¿sí? Pongo el papelito en el medio, me lo pongo en la boca y ya tengo mi tapabocas. Después están los barbijos caseros, este es un barbijo casero, se parece mucho a un quirúrgico, pero no. Digamos, me lo hizo una paciente y me los regaló. ¿Sí? ¿Y por qué quiero mostrarles, sobre todo con estos, qué hacer? Hay mucha gente que se ha comprado barbijo, ha comprado barbijo quirúrgico. El barbijo quirúrgico es un barbijo caro que se puede reutilizar, sin que yo le haga absolutamente nada. No lo tengo que rociar con nada, no lo tengo que lavar con nada, yo lo puedo reutilizar. Hoy se están haciendo estudios sobre esos barbijos y se dice, por lo menos por ahora, la sociedad de infectología dice que se podría reutilizar durante una semana, excepto que esté sucio, salpicado con algo donde yo lo debería cambiar. Bien, voy a utilizar este, que es un casero, porque no tengo un quirúrgico en este momento acá, para mostrarle cómo debería yo cuidar mi barbijo quirúrgico. Puede ser el que tiene las tiritas como este o el de las banditas. Yo me lo pongo, ¿no?, al barbijo cuando voy a salir de mi casa. Me lo pongo un poquito así nomás, lo ato. ¿Qué debería hacer yo cuando llego a mi casa? Yo debería tener una bolsita de estas, bolsita de papel, ¿sí?, o sobre de papel madera. ¿Por qué? Porque ahí lo puedo guardar, porque yo no puedo andar con el barbijo, echo un bollo en el bolsillo, dejarlo arriba de una mesa, porque voy a estar contaminando superficie, ¿sí? Entonces, cuando yo llego a mi casa, lo que tengo que hacer es tener mi bolsita, tengo que desatar el barbijo por atrás, lo agarro de una de las tiritas, y lo que hago es, para adelante, lo invoco, acá adentro, llevo un ratito, pero, si lo tengo que ayudar con la mano, ayudo, pero automáticamente lo dejé ahí, me higienizo las manos, ¿sí? Cuando yo lo tengo que volver a usar, lo saco de ahí y me lo pongo. Yo podría así reutilizar mi barbijo durante una semana, ¿sí? Eso para el quirúrgico. Para el quirúrgico. Para los otros, lo bueno que tiene esto es que yo, cuando llego a mi casa, tengo que tener un tachito, donde lo que hago es, todo eso que llevé, le saco el papel y lo pongo en una bolsita que después voy a lavar. Esto, lo importante es que esto se lava y se reutiliza. Las colitas, lo mismo, se lavan, prepárense varias, porque no hay que le saco la colita a este y con este armó otro, lavo todo, lo único que sí tengo que sacarle es el papel y cada vez que termino de utilizarlo o de higienizarlo, porque lo puedo lavar en el lavarropa o lo puedo lavar ni bien llego con agua y jabón, agua caliente en lo posible, jabón y lo tiendo, ¿sí? Lo que tengo que hacer después de manipularlo es lavarme las manos, ¿por qué? Porque el virus no va a saltar del barbijo o del pañuelo, este virus y otro, ¿eh? No va a saltar de ahí a mi, a mi, ¿cómo es? A mi mucosa. Y en realidad, ¿cuál es el sentido de esto? El sentido de esto es que yo no escupa y que el que está frente mío no escupa. Yo en este momento que estoy hablando probablemente esté escupiendo, ¿sí? digamos, en forma muy pequeñita, pero es eso lo que nos contagia. Entonces, el motivo de usar esto es no escupirnos. Si nosotros no nos escupimos y estamos lejos, ¿sí? Nos vamos a contagiar cada vez menos o no nos vamos a contagiar de este virus y de los otros virus respiratorios. De este, ¿por qué nos cuidamos más? Porque es mucho más contagioso. Ya está visto, se ha visto que es mucho más contagioso, por ejemplo, que el virus de la gripe. Entonces, no hay motivo para que alguien no pueda venir al hospital con la cara, la nariz y la boca tapada. Por supuesto que todos aquellos pacientes que tengan fiebre y algún síntoma respiratorio, en el hospital se le va a colocar un barbijo quirúrgico. ¿Sí? Nosotros los médicos usamos barbijos quirúrgicos. ¿Por qué? Porque ya estamos tratando con alguien enfermo. ¿Sí? La otra cosa que les quiero decir, un barbijo quirúrgico causa mucha dificultad respiratoria. Eso tiene que estar atento la gente que usa cosas para taparse, tapabocas. Si yo soy un paciente asmático, si soy un paciente que tiene bronquitis crónica, tengo que tener mucho cuidado con lo que me tapo. Porque si me tapo con algo que me dificulta mucho la respiración, seguramente me voy a sentir mal. Entonces, es muy importante saber que este tipo de cobertura da una facilidad para respirar que no da el barbijo quirúrgico. Nosotros lo usamos un rato y nos lo tenemos que sacar. Nos lo ponemos para atender el paciente y después nos lo sacamos y lo tenemos que guardar en una bolsita para el próximo paciente. No podemos estar continuamente con el barbijo porque nos agitaríamos. Así que, bueno, espero que les haya servido. Creo que todos tenemos más o menos al alcance estos mecanismos para taparnos la boca y la nariz. Esto ha demostrado ser efectivo en los países que han logrado disminuir la curva de casos y la recuperación. Así que, bueno, se los pedimos desde el equipo de salud porque los cuidamos. porque los queremos y porque los cuidamos. ¿Sí? Bueno, yo los dejo con el doc. Bueno, yo quería agregar dos cositas muy concretas y si alguna palabra no se me entiende discúlpenme porque puede ser técnica y me la repregunta. Se ha visto que el coronavirus tiene tres genomas diferentes por lo tanto el tema de la vacuna va a demorar un poco más. Se está hablando hay 15 países en el mundo que lo están estudiando muy fuertemente con muchos recursos y los más halagüeños están pensando en 8 a 10 meses o sea que para el año que viene podría llegar a haber una vacuna. La segunda cosa es que afortunadamente y después de yo no digo de pelear pero sino de solicitar de pedir de suplicar al gobierno de la nación durante cuatro años en el periodo pasado ahora el instituto el INEF el Maistegui va a ser coronavirus detección de coronavirus falta un mes porque hay que poner muchas cosas en juego ¿no? Máquinas personal se van a instruir y demás pero el Maistegui va a ser uno de los centros lo tenemos a media hora 40 minutos y la otra cosa es que ya lo pasamos nosotros con 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 gripe con gripe A va a llegar un momento que no vamos a hacer conferencias diariamente en cada caso que pedimos un análisis informar a la población no va a ser así porque va a llegar un momento que va a ser imposible entonces entiéndanos que es una enfermedad nueva que es un abordaje nuevo que es una forma de contagio muy rápido exponencial que no es tan grave pero si es muy veloz y que se ha visto que en lo que dijo la doctora misma con taparse la boca en muchos países y los países que tenemos programas de BCG incluida es probable que tengamos menos incidencia y no se sabe por qué menos incidencia de contagio así que eso es lo que le queríamos informar dentro de media hora seguramente el intendente el intendente municipal va a conocer todo esto porque está atrás de nosotros cada dos horas quédense tranquilos estamos todos en pos de superar esta situación enfrentarla con las herramientas que tenemos el virus tiene más herramientas que nosotros porque es invisible así que bueno estamos a disposición de todas las preguntas que quieran hacer ustedes y les reitero dentro de un tiempo muy probablemente muy probablemente tengamos casos y no va a ser una información cada dos horas sino un resumen cada tres o cuatro días ¿sí? ¿Cuándo creen que puede llegar ese momento de contagio? Sí, el pico que vimos anoche el crecimiento puede ser de 40 a 50 días debe ser el pico decís vos yo no soy mago ni los infectólogos ni los epidemiólogos se animan a decir cuándo pero vemos la comparativa de Brasil y Estados Unidos Argentina y Chile que se disparó ayer y bueno nosotros estamos un poco un poquito mejor que ellos ¿depende de algún factor climático? No no, no, no no lo sabemos yo personalmente no lo sé no lo sé en realidad no lo sé lo que sí sé que los vacunados los países que tienen vacuna BSG formalizada en programa tienen menos incidencia y nada más los que han hecho cuarentena la curva es muy baja mientras la curva es baja lo que permite que el sistema de salud no se sature no es que no venga la enfermedad cuando la curva es baja demora más y nos da más tiempo a trabajar con los pacientes o pacientitos internados en tratamiento ¿eh? ese es el ¿se entiende? ¿se entiende? bueno eso es todo ¿con respecto al paciente que ya vio negativo? ¿él ya está dando de alta? ¿sigue en observación? no, no él sigue internado porque como yo les decía está en investigación la causa que motivó su cuadro clínico eso sigue nosotros no solo testeamos coronavirus no tiene coronavirus se va el paciente no el paciente tuvo una problemática de salud tuvo una enfermedad que se está recuperando y nosotros tenemos que tratar de terminar de saber su diagnóstico y después bueno sí darle sus pautas de tratamiento y seguimiento pero ya por lo menos descartamos descartamos coronavirus como una de las causas de lo que él tenía de lo que tiene bueno gracias a ustedes let's go